¿Qué tal amigos de Macaron? Bienvenidos nuevamente a un video en donde estaremos hablándonos sobre cómo cargar plugins o DLLs automáticamente. Muy bien, entonces comencemos. Como recorrerán en el video donde hablamos sobre los plugins, recorrerán que para cargarlos necesitamos usar el comando netload y nosotros podemos ejecutar nuestro plugin sin ningún problema. Pero el inconveniente es que cada vez que yo cierro mi AutoCAD y yo lo vuelvo a abrir, ¿qué es lo que pasaba? Que yo ya no puedo ejecutar mi comando porque se pierde la referencia. Yo vuelvo a teclear acá y me dice que no la encuentra, que es un comando desconocido. Entonces vamos a ver cómo solucionar eso. Nos vamos a unos links que les voy a dejar aquí en la descripción del video que son sobre cómo cargar automáticamente archivos de DLL en AutoCAD precisamente. ¿Ok? Les voy a dejar el mismo blog pero en su versión en español y en inglés porque ahorita vamos a tocar un detalle en el que difieren ambos artículos. Muy bien, este blog nos menciona tres soluciones pero en este video vamos a hablar solamente de la primera que a mi parecer es la más sencilla, no se meten con el registro del sistema y con eso lo solucionan realmente. Entonces necesitamos irnos a la carpeta archivos de programa Autodesk, la carpeta de su versión de AutoCAD, en mi caso sería la versión 2020, AutoCAD 2020. Nos vamos a la carpeta Support y aquí les dejo la diferencia que tiene en inglés. ¿Ok? Por si no encuentran ese archivo. ¿Sí? Porque aquí les pide después de la carpeta Support irse a la carpeta del lenguaje que tienen instalado. En mi caso, por ejemplo, les muestro yo tengo Program Files, Autodesk, AutoCAD 2020, Support y fíjense que yo necesito entrar a la carpeta en OSC porque tengo la versión en inglés de AutoCAD y de esta ruta de archivo nosotros necesitamos encontrar un archivo de extensión LSP que es ACAT, en mi caso 2020, DOC.LSP, que es como lo marca aquí. ¿Ok? Por ejemplo, así como dice, si ustedes tienen la versión 2015, su archivo debe ser ACAT2015.LSP. ¿Ok? Entonces, una vez ubicado este archivo, nosotros vamos a editarlo. Pueden usar el editor que gusten. En mi caso tengo el Notepad++ y verán que este es un archivo LSP como los que hayan trabajado, los que programan en .lisp y pues este archivo realmente se ejecuta cada vez que AutoCAD se inicia. ¿Ok? Entonces, yo voy a ir hasta el final de este archivo y voy a escribir lo que menciono aquí. Es una línea de LSP que es command, netload y entre paréntesis también la ruta del archivo que no es nada del otro mundo. Lo que está haciendo es que en este LSP vamos a mandar a ejecutar el command netload con la DLL que queremos cargar. ¿Ok? Fíjense que si yo necesito cargar 2, 3, 4 DLLs, pues los pongo en ese mismo archivo. ¿Ok? En mi caso, yo ya lo tengo agregado. Nada más que lo tengo comentado por ahora para fines de demostración. Un detalle que quiero que tomen en cuenta, fíjense que por ejemplo si yo tomo la ruta de mi archivo como tal y lo pego, nada más tengan cuidado de que cuando lo peguen, fíjense de cambiar estas diagonales invertidas por diagonales normales, ¿sí? Porque les podría dar un problema de que no encuentre el archivo. ¿Ok? Nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, repito, command entre paréntesis netload y entre paréntesis la ruta del archivo con el nombre de la DLL que ustedes quieren cargar. Muy bien. Entonces, le voy a dar save. Y fíjense que me sale un mensaje de que este archivo está protegido contra escritura. Esto se debe a que necesito los permisos del administrador para hacer estos cambios dado que se encuentran en archivos del sistema. Entonces, nada más le voy a dar que sí. Y me va a cargar el archivo, pero ahora en modo administrador. Y ahora sí le doy... Perdón, me faltó descomentarlo. Ahora sí le voy a dar save. Y listo. Es todo lo que yo tengo que hacer en este archivo. Nada más tengan cuidado de no mover o no modificar nada lo que tengan arriba, sino nada más hasta el final escriban esta línea de comando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a probarlo. Les recuerdo, aún no he cargado el netload. Así que voy a cerrar mi AutoCAD y voy a abrirlo nuevamente. Fíjense que ahora me marca este mensaje de error, de advertencia, perdón, que es el que me aparece cada vez que cargo mi archivo. Y vean que ya está intentando cargar mi DLL. Ahorita les voy a mostrar también cómo omitir esta pantalla por si les resulta molestoso. ¿Ok? Me va a dar que sí. Fíjense que me aparece aquí que ya se cargó esta DLL. Ni siquiera he ejecutado nada, pero ya se cargó en automático. Entonces, yo tecleo MTag y ya se cargó mi comando que yo tengo programado en la DLL. ¿Ok? Entonces, les comparto esta variable del sistema que se llama Secure Load, que por default tiene el valor 1, que es el que nos lanza esa ventana de advertencia cada vez que cargamos una DLL de publicaciones desconocidas. ¿Ok? Entonces, nada más lo vamos a cambiar a 0. Vamos a cerrar y abrir nuevamente. Para que noten la diferencia, vean que ahora ya me cargó AutoCAD sin ningún mensaje de advertencia. Voy a cargar un archivo normal. Fíjense que siempre me marcó de que ya se cargó esa DLL, pero ahora sin ningún mensaje de advertencia. Entonces, nuevamente, no he terminado de ejecutar NetLoad, pero ya puedo tener a mi disposición este comando. Así que, pues sin más, espero les haya gustado este video. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse y compartan. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!